En un partido emocionante, digno de una final, la institución educativa Max Zule se coronó campeón en el Vole y Damas Categoría Superior de los Juegos Codecua, tras vencer a 2 a 0 a 1 Humboldt, con parciales de 25-23 y 25-23 en una obra de juego desarrollado en el Coliseo del Niño y Mariano Melgar. Sí, estoy muy alegre, muy contenta, las niñas han entendido la situación táctica que hemos planteado, gracias a Dios nos ha salido todo bien y la verdad que estoy muy contenta. No sabe lo feliz que me siento, de verdad estoy realizada, voy a dormir increíble. No sabe lo feliz que me siento por ser la capitana de estas chicas, sobre todo porque soy la mayor, la única de mi edad, y de verdad es un orgullo para mí jugar con ellas, y sobre todo porque es la última de coda en toda mi vida, porque este año ya salgo del colegio, me siento demasiado bien. Fanny Jarufe, entrenadora del Max Zule, destacó la defensa de su sexteto a los lados de los dos sets, mientras que la capitana Fernanda Jiménez destacó la confianza del grupo. La defensa del colegio, la defensa de mis niñas, eso es lo que destaco. Pucha, creo que la confianza que hemos dado el todo por el todo, hemos dejado todo en la cancha, y de verdad estoy muy orgullosa, no solo de mí, sino de esas chicas que lo dieron todo, en verdad. Ahora Max Zule tendrá que afrontar la etapa regional de los Juegos Escolares en los próximos meses, para lo cual tienen que seguir trabajando. Felicitaciones a las niñas, a las mamás, al colegio, por el apoyo que les brinda a sus hijas. Yo creo que sí, es seguir adelante, ojalá, no sé la verdad qué etapa nos toque ahorita, pero dándole fuerte para adelante. Dicen que nos toca la regional, entonces ahora sí tenemos que estar entrenando siempre, ser constantes, nunca faltar, aunque a veces es un poco complicado. Yo, sobre todo, que estoy en el bachillerato, tengo que hacer más cosas, pero voy a dar el todo igual, voy a seguir entrenando, y voy a sacar a estas chicas adelante, sea como sea. Al final del partido se premió los equipos. Max Zule se quedó con la medalla de oro. Von Humboldt con la medalla de plata. Mientras que Nuestra Señora de la Asunción se quedó con la de bronce, tras vencer a María Auxiliadora. ¡Gracias!